hola bueno después de tanto me vuelven a ver subiendo contenido han pasado muchas pero muchas cosas y espero poder compartir con ustedes algunos proyectos que se avecinen y que me gustaría mucho poder compartir con ustedes su desarrollo pero antes debemos calentar el canal y qué mejor forma de comenzar con la explicación de una ley que ya casi cumplió un año de estar en vigencia pero a mi parecer muy pocos emprendimientos son conscientes de su existencia si estoy hablando de la ley 2069 del 2020 por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en colombia donde su objetivo es el siguiente la presente ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento conciliación y sostenibilidad de las empresas con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad dicho marco delineará un enfoque regionalizado de acuerdo a las realidades socioeconómicas de cada región bueno aunque lo que declara la norma como objeto es muy lindo utópico podríamos decir debemos leer todo el contexto de la norma para poder juzgar la metodología de aplicación de esta aunque para el contexto de todo este vídeo no vamos a analizar toda esta norma sólo vamos a analizar el proceso de exoneración de pago para alimentos de alto riesgo para eso tenemos que ir al artículo 2 de la presente ley el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos invima establecerá tarifas diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente a partir del método y sistema definidos en la presente ley el invima definirá el porcentaje de las tarifas que deberán pagar las pequeñas y medianas empresas no podrán acceder a las tarifas diferenciadas las pequeñas y medianas empresas que se encuentran una situación de subordinación respecto de la gran empresa o pertenezcan a un grupo empresarial hay un proceso que es muy común y es la compra de pequeñas empresas por organizaciones que se dedican únicamente a la maquila o comercialización de productos o estas organizaciones crean una imagen jurídica para producir o maquilar productos en zonas rurales y trabajan con las comunidades o cooperativas de las zonas para producir los productos que necesitan por equis razón esto para el gobierno que significa que esa supuesta pequeña o mediana empresa si tiene el capital para gastar en la ejecución de los trámites del gobierno este artículo en resumen indica que cuando las decisiones no dependen de la empresa sino de una matriz se pueden denominar filial o subsidiaria realmente la mejor forma de resumir lo que es una sociedad subordinada es lo que nos indica el párrafo 2 del artículo 261 pero en fin de todos modos una organización subordinada no podrá solicitar un registro sanitario exento de pago pero que organizaciones si pueden realizar la solicitud para eso tenemos que ir al artículo 2 el párrafo 2 en todo caso las microempresas incluyendo los pequeños productores de acuerdo con la tipificación actual en el marco del decreto 691 del 2018 o aquellos que lo modifiquen o derroguen teniendo en cuenta la clasificación vigente sobre el tamaño empresarial que harán exceptuadas del pago de tarifas para expedición modificación y renovación de los registros ante el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos INVIMA el mismo tratamiento recibirán las cooperativas las asociaciones mutuales y las asociaciones agropecuarias étnicas y campesinas que desarrollen actividades económicas productivas y que clasifiquen como microempresas lo demás prácticamente se está repitiendo lo que ya hemos leído anteriormente pero personalmente puedo decir que esta norma es un avance en la libertad del comercio en colombia porque nunca ha tenido sentido poner restricciones al desarrollo económico en las regiones pero bueno no tenemos una red de ferrocarriles desarrollada en el país pero volviendo al tema uno de los parámetros que debemos cumplir para poder solicitar un registro sanitario exonerado de pago es que debemos ser un pequeño productor el cual su definición está presente en el decreto 691 del 2018 pequeño productor para los fines de la ley 16 de 1990 se entenderá por pequeño productor la persona natural que posee activos totales no superiores a los 284 salarios mínimos mensual vigentes en el momento de la respectiva operación de crédito deberá demostrarse que estos activos no exceden de ese valor según balance comercial aceptado por el intermediario financiero cuya antigüedad no sea superior a 90 días de la solicitud de crédito en resumen que los activos de los pequeños productores no pueden ser superiores a 284 salarios mínimos mensuales vigentes del año que realicen el trámite ahora como nos acreditamos como pequeños productores para ver el procedimiento nos tenemos que dirigir al decreto número 557 del 2019 donde nos dice lo siguiente acreditación del tamaño empresarial las empresas deberán acreditar su tamaño empresarial mediante la certificación donde el valor de los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior o los obtenidos durante el tiempo de su operación de la siguiente forma las personas naturales mediante certificaciones pedida por estas las personas jurídicas mediante certificaciones pedida por el representante legal o el contador o revisor fiscal si están obligados a realizarlo y resalto si la empresa tiene menos de un año trabajando solo tienen que presentar el balance del tiempo que lleva la empresa no más bueno y qué trámites podemos realizar en el invima exentos de pago podemos ir directamente al manual tarifario a sus últimas casillas y vamos a encontrar el siguiente lista de trámites disponibles actualmente registro sanitario y renovación de registro sanitario de medicamentos registro sanitario de productos fitoterapéuticos renovación de registro sanitario de productos fitoterapéuticos registro sanitario y renovación registro sanitario de suplementos dietarios opa quién diría que tendríamos estos grupos de trámites exentos de pago renovación de registro sanitario de medicamentos registro sanitario de alimentos y renovación no falta resaltar que solo los alimentos de alto riesgo pueden estar exentos de pago. Esto significa que los productos con un concepto de notificación sanitaria o permiso sanitario no aplican. Si tienen dudas de cómo identificar el riesgo de sus alimentos, pueden dirigirse a este video o pueden preguntar en los comentarios. Pero aún nos faltan más productos que sé que pueden registrar exentos de pago, que son registro sanitario o renovación de registro sanitario para medicamentos homeopáticos. Esto es un impulso importante para la industria de bebidas alcohólicas, ya que hay un grupo informal no pequeño en el país que por cuestiones de costos aún no se han formalizado y realmente no tienen forma de sacar su producto o hacerse ver por miedo a las consecuencias. Si se quieren enterar de cuáles son, solo tienen que ir al manual tarifario del INVIMA hasta la última parte del manual tarifario. Tenemos claro qué productos podemos registrar y qué condiciones debemos de cumplir. Por lo tanto, el paso siguiente es preparar los documentos a radicar, que son el registro único, dependiendo de los alimentos, los documentos pertinentes porque no todos los alimentos son iguales y los soportes dependiendo si son persona jurídica o natural. Y no sobra repetir cuáles son. Pero, ¿este decreto tiene vigencia? Estos artículos son los que muchas veces generan confusiones, pero lo único que podemos hacer es interpretarlos leyendo los artículos relacionados en este artículo. En este caso sería el artículo 2 del decreto 468 del 2020, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021, ya que por este muchos tienen dudas si la ley sigue vigente después del 31 de diciembre de este año. Sí, repito, el artículo 2 del decreto 468 del 2020, que es el vigente hasta el 31 de diciembre. No la leí en sí, pero sigamos leyendo el artículo, que nos genera dudas. A partir de la entrada y vigencia del presente decreto hasta el 31 de diciembre del 2020, 2020, este decreto tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del año pasado. Y lo más irónico, este artículo solo aparece una vez mencionado, y es el artículo 84 de la ley en cuestión. No lo vuelven a mencionar en ninguna otra parte de la ley, por esta razón aún estamos esperando una respuesta formada por parte del INVIMA, donde nos informe si esta ley sigue vigente o no, después del 31 de diciembre, porque si este artículo permite el funcionamiento de la ley, entonces significaría que la ley ya estaba derrogada todo el año 2021. Pero bueno, les aseguro que apenas tenga una respuesta formal, se las estaré compartiendo por mis redes sociales, por lo tanto no me dejen de seguir en las redes sociales que comparto en la caja de información. Cosas de la vida que uno pregunta en el chat del INVIMA y… ya tenía el video terminado y me responden rápido. Entonces sí, la ley sigue vigente después del 31 de diciembre del 2021. Pero no sobra aclarar que esta ley está sujeta al presupuesto de los planes de gobierno. Solo espero que el presidente que nos toque en este año entrante no la quite, por X razón absurda y deje sin la oportunidad de progresar a tantas empresas que están apareciendo y que se están organizando para aprovechar esta oportunidad de formalización. Listo compañeros, ya terminamos este video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal. Si este video les dejó una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar donaciones por Paypal o apadrinar el desarrollo de una línea de videos por Patreon. Y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien porque somos lo que comemos.